Que luna tenemos el día de hoy, miren Y que sol también, miren Creo que nunca lo he visto tan grande como lo estoy viendo ahorita Que raro Wow Hasta me dan ganas de darle derecho Que tal amigos, les saluda Eduardo para Motorracks.net El día de hoy es una fecha bastante especial porque vamos a la presa de la mula Destino muy común aquí, pero vamos ahora a tomar un curso de manejo off-road Vamos a ver que tal nos va Que onda José Pablo, como andas? Que rollo, como andas? Bien y tu? Ya se cabrón Bueno al final, anotados al curso Fuimos, no estoy seguro si son 12 o 13 Pero bueno, es uno entre esos dos números Alrededor de la mitad no han hecho terracería Entonces ya les di algunas indicaciones básicas Y pues el resto ya hemos hecho Hay varios de hecho que aquí han rodado conmigo Entonces vamonos Vamos a ver Vamos al almuerzo Fíjate que otra cosa que veo mucho que pasa Cuando rodamos Es que siempre hay uno o dos Que por ejemplo estamos en una parada Y de repente Pues ya nos empezamos a ir Y hasta que ve que todos están listos arriba de la moto Se empieza a poner el casco y todo Sí, como que no quiere pasar un ratito de calor ni nada Está, vamos a ir Está, vamos a ir Parece una pintura Nunca había tocado la presa de la mula así verde Ayer la vi que venía haciendo scouting Qué bonita se ve aquí con todas las motos No sé, su tolito y todo Tienes que volver Tienes que tener más pericia para Igual Es como las mujeres Es una mujer suave Felicado Bonito Ok Esto ya es usar el pleno delantero Yo uso, uso más No, ya no quiero Uso más, más, más Ok ¿Sí? Nunca esto La vas a terminar equilibrando En donde en cuanto encuentres El punto de equilibrio de tu moto Y te familiarices con él Empiezas a ser el mejor piloto Ok El famoso ejercicio del 360 A una sola mano Pues también es clave de encontrar La estritura está equilibrada Y que tú sepas Avanzar con ella Ok ¡Gracias! 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 La clave es la trayectoria Tiene esa cosa carril Porque te comienza a pegar bien Desde el carril 1 Sí Los demás se te complican menos Si son seguidores del canal Sabrán que llevo más de un año Haciendo rutas off-road Sin embargo Tomar este curso Fue un antes y un después En mi ejecución Sobre todo En lugares complicados En rutas técnicas En segmentos donde hay que Ir a muy baja velocidad Sobre todo Ya casi no me he caído Estoy grabando esto Más o menos Más de un mes después De haber tomado el curso Y se los recomiendo muchísimo Espero que les haya gustado este video Recuerden darle like a las redes sociales De nuestros patrocinadores Es BMW Motorradero Motors Monterrey 1 más 1 Equipo Médico Artromed Kemi Moto Mundo Deportivo Y The North Moto Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal!